... ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a una nueva edición más de Noticias al Cierre a través de Canal 20 Pinolero. Te damos gracias al creador por permitirnos entrar hasta la intimidad de su hogar para mantenerles informados de lo que ocurre en el Pacífico, Occidente y Norte del país. Vamos a comenzar rápidamente con las informaciones en el departamento de Boaco. El Ministerio de Economía Familiar realizó entrega de bonos a productores. El buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Economía Familiar MEFCA realizó la entrega de bonos a más de 100 familias protagonistas del proyecto Ni Cabida en la comunidad San Joaquín del municipio de Teustepe, departamento de Boaco. Los protagonistas expresaron sentirse llenos de alegría, ya que podrán emprender nuevos negocios, tecnificarse en la agricultura y generar nuevas formas de ingresos, mejorando la calidad de vida. Ejecutemos esa plata más rápido, rendimos y solicitamos más. O sea, no nos podemos quedar, hombre, ya compramos, ya está, no, hay que seguir lo que dice el plan, lo que dice el diagnóstico. Toda la comunidad lo recibe con una gran alegría, porque en verdad viene a facilitar a muchas maneras para vivir en la comunidad. Realizando un proyecto, verdad, que nuestro gobierno nos ha mandado para nuestras familias más pobres. En este momento están siendo protagonistas 124 familias con la entrega ya del primer desembolso para la compra, verdad, de lo primero que va a hacer el proyecto a ejecutarse, que es para las primeras, para hornear, para ir ya mejorando las mujeres que van a hacer costura. Tradición, arte y derroche de cultura disfrutaron las familias nagaroteñas con el relanzamiento turístico de Nagarote, siempre lindo, destacando la representación de bailes de la costa caribe, en este caso de Puerto Sandino. Estamos en Nagarote, en un carnaval total lleno de alegría con toda la chavalada y pasándola súper bien. Está muy excelente porque es la parte recreativa de la juventud y es para dar a conocer al pueblo la importancia de estar alegre con nuestra cultura, con nuestra gente propia de Nicaragua. Esto es magnífico, ha lucido nuestro alcalde, esta es una cultura, esto sí es cultura. Invito a otros, a otras ciudades, a otros pueblos maciares, Lapa Centro, Managua, a que celebremos nuestra propia cultura y no otra cultura que no es de nuestro país. La cultura es una de las expresiones maravillosas que tenemos los nicaragüenses, por eso es que nosotros vamos a seguir siendo victoriosos siempre, en todo momento. Desfile de carrozas, comparsas y representación de lo más sabroso de este municipio, como lo es el tesillo, se pudo apreciar durante el carnaval que se realizó en estas calles nagaroteñas. Promoviendo todo lo nuestro, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra gastronomía, las playas que tenemos, todos los íconos culturales y turísticos para que la gente pueda venir a disfrutar a Nagarote. Las playas de Nagarote son las mejores del Pacífico, con olas apropiadas para hacer deportes como el surf, pero además tenemos una cantidad de restaurantes, hoteles y hostales. Nos invitamos a conocer la ciudad de Nagarote, una ciudad muy atractiva, con su calzada, con su mirador, sus bulevares, su antigua estación remodelada, sus bulevares, sus fuentes, su parque central, que es bellísimo, y sobre todo tenemos una población que está lista para recibir a todos los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Otro de sus representativos son las corridas de toro, los cuales también formaron parte de este relanzamiento. El que culminó en la cancha municipal con la invitación abierta a visitar este bello municipio, lleno de mucho colorido, limpieza, playas y cultura. La alcaldía de Ginoteca junto a las familias protagonistas inauguraron nueve viviendas, que fueron entregadas por el gobierno cristiano, socialista y solidario a través del Imbur a igual número de familias. Además, se suma la entrega de 86 tanques y filtrantes de agua. Esto completa lo que año con año ha venido entregando la alcaldía, más de mil viviendas en el municipio de Ginoteca, en el casco urbano de Ginoteca, y continuamos el próximo año con más programas de bienestar social que vienen a mejorar las condiciones de vida de las familias ginoteanas. Queremos agradecer primeramente a Dios, que sin Dios nada es posible. Y después nuestro gobierno, que nos está impulsando esta vivienda para tener una vivienda digna, le doy gracias a nuestro alcalde Leonidas Centeno, a nuestra vicealcaldesa Rosalpina Pineda, que nos han hecho partícipe a ser dignos de esta vivienda. Continuamos con más informaciones en el departamento de León. La feligresía católica celebra a su santa patrona. Veamos. Miles de leoneses católicos se reunieron desde tempranas horas de este 24 de septiembre en el santuario de Nuestra Señora de la Merced a celebrar los 800 años de su aparición, además de cantarle las mañanitas y compañuelos en blanco esperar su salida. El león siempre es de la Virgen de Mercedes. Estamos alegres todos los leoneses y creo que es un momento importante para que reflexionemos sobre la necesidad de que nos sintamos unidos bajo el manto amoroso de la que es madre de todos. Tengo mucha fe en ella, con fe y amor venimos aquí. Cada uno de los feligreses le acompañó en su procesión que salió desde las 12 y 30 de este mediodía a recorrer por más de ocho horas las calles de León hasta su regreso en horas de la noche. En este recorrido las familias pagan promesas o bien por devoción asisten a esta celebración de verdadero amor católico. Yo asiento a ella desde hace 22 años amor, pero tengo 10 años de estar pagando promesas. Un milagro que la Virgen me hizo. ¿Venís y pagaste un promes de nosotros? Primer año que yo pago una promesa así, primer año de asistir hasta donde más aguante caminando. Amor, sí, claro que sí, a la Virgen de Mercedes porque es la patrona de nosotros, sí, de los nicaragüenses. Algo que viene de muchos años y todos estamos aquí de alguna u de otra manera pagando promesas, ¿verdad? Todos los ciudadanos de León estamos muy emocionados y esto es una emoción para todo el pueblo de León. Son 800 años y el pueblo crece. Crece más y crece más. Parecía que no iba a haber gente y estamos llenos de gente en León. Son las ocho centurias, los 800 años de aparición de la Virgen de la Mercedes y nuestro pueblo de León aprovechando esta gran oportunidad, orando, rezando a la Virgen que ha conocido nuestras alegrías y nuestras tristezas. Y en este momento en que la patria necesita de ella, nosotros nos abocamos y nos ponemos a los pies de la Virgen Santísima para pedirle por la paz, por la reconciliación, por el trabajo, por la seguridad de todos los nicaragüenses. Las familias disfrutaron en seguridad, amor y tranquilidad de estas fiestas patronales de la ciudad de León, las que culminan este 30 de septiembre con la subida de Nuestra Señora de la Merced, Fátima Suazo. En Masaya se realizó un desfile hípico en honor a San Jerónimo. Veamos. Es una de las actividades de recreación más gustadas por los nicaragüenses. En el marco de las fiestas culturales en honor a San Jerónimo, las familias de Masaya deleitaron sus ojos en el alegre y colorido desfile hípico realizado este fin de semana. Hemos visto un ambiente muy agradable, la gente se ha involucrado y estamos ahí celebrando las fiestas de San Jerónimo. Montados, reinas de las fiestas más largas y pintorescas de todo el país, mostraron las destrezas y elegancia de sus adiestrados corceles, promoviendo así sus raíces ancestrales. Excelente, excelente. Es un éxito. Todo está bien. La estamos paseando muy rico, como podrán ver. El pueblo de Nicaragua disfruta de nuestras hípicas, de nuestras fiestas. Y estamos celebrando hoy a San Jerónimo, a nuestro patrón, a nuestro líder, a nuestro santo. Muy emocionadas todas las reinas, porque estamos celebrando un evento que más allá, por eso se destaca, por sus fiestas, que dilatan tres meses. Son las fiestas más largas. El desfile recorrió las principales calles y parques de la ciudad de las flores. Muy bien, pues, porque es algo que nosotros tenemos que seguir como tradición. Miembros de la Cruz Roja Nicaragüense y Policía Nacional acompañaron el hipismo para garantizar la salud, tranquilidad y seguridad de las familias. Con la colaboración de Berman García, Belkis, Urruti Ebaldodano. Amigos televidentes, vamos a realizar nuestra primera pausa comercial aquí en Noticias al Cierre. Cada día, la esperanza de ganar y la alegría de ayudar. Con la Lotería del Pueblo, vos ganás y ganamos todos. Radio Shack te trae los mejores regalos con Shack for Christmas, del 27 al 30 de septiembre. Prepara tu fiesta con este parlante de 15 pulgadas. Superoferta, 7999 Córdobas. Con Credit Shack, lo disfrutas ya. Diviértete con Shack for Christmas. Radio Shack, innovando tecnología. Con Movistar tu internet, llamadas y mensajes no tienen fronteras. Navegá y ahora también llamá y mensajeá a tu misma tarifa local en Centroamérica. México y Venezuela sin costo adicional. Elegí conectarte sintiéndote como en casa. Movistar, elegí todo. Estamos de regreso en Noticias al Cierre. Recuerde seguirnos en nuestra página de Facebook, Noticias al Cierre Esteli. Continúan los avances del Parque de la Familia. Veamos. Así como usted puede observar en este mosaico, este será el Parque de la Familia de la Ciudad de Esteli, donde el gobierno municipal está invirtiendo más de 50 millones de Córdobas, el cual está previsto inaugurarse entre diciembre de este año 2018 o en enero del 2019. Un compromiso que ha adquirido el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, los gobiernos locales, de crear espacios para la recreación de la familia nicaragüense y particularmente en este caso aquí en Esteli. Estamos en un área de cinco manzanas y media, donde va a tener componentes importantes en atractivos para la familia, para los niños, para las niñas, para los jóvenes, para los adultos. Consiste prácticamente en atractivos en juegos infantiles, en juegos acuáticos, en canchas multibusos, en una plaza cultural, en un atractivo de un avión que va a ser trasladado en los próximos días aquí. De igual manera va a ser iluminado una serie de andenes, porque prácticamente tiene un diseño que es parecido a un árbol de la vida. Este parque contará con juegos infantiles, canchas de fútbol, entre otras áreas de recreación para los niños, donde pasarán momentos de diversión con sus familiares. Es por eso que en esta obra se están trabajando los siete días de la semana, procurando que esté para el aniversario de esta ciudad tabacalera. Propio, es una inversión importante de 45 millones solo en equipamiento, sin incluir el costo del terreno, pues que son cinco manzanas y media. Es un proyecto que nosotros lo teníamos proyectado para la conclusión en julio de este año, sin embargo, pues por la situación que vivimos, producto del intento de golpe, pues se ha prolongado un poco y hemos reiniciado hace un par de meses ya, para posiblemente a finales de diciembre o en enero, pues hacerle entrega a las familias como está previsto. Estamos haciendo esfuerzos extraordinarios con un personal bastante amplio. A pesar de la crisis sociopolítica que vivió Nicaragua en el departamento de Iztelí, las obras siguen avanzando para el bienestar de las familias estelianas. Este es un reporte de Antonio Hernández. Continuamos con más informaciones. Remodelarán parque de esta ciudad de Iztelí y también se restaurarán lo que es el internet. Veamos. ¡Suscríbete al canal! Clima agradable, lugares llenos de tranquilidad y seguridad es donde las familias estelianas acuden todos los días para pasar momentos de recreación sana. Estamos hablando del parque 16 de julio y la plaza Domingo Gadea, donde hoy el gobierno municipal está dándole un cambio extraordinario, pintando, remodelando las sillas, el sistema eléctrico, además con la buena noticia de que se estará rehabilitando el wifi. Estamos mejorando ahorita los actuales parques, pues hemos cambiado sillas, banca, la iluminación, la estamos reforzando, vamos a poner otros nuevos atractivos, los wifi se van a instalar ahorita nuevamente, de igual manera vamos a hacer una inversión en el parque infantil, en el grupo de Venezuela y ya con este componente vamos a tener seis parques, los chilencocos, el parque central, la plaza parque, el parque infantil, este parque y después vamos con los parques comunitarios que hay canchas y son parques pequeños que se los vamos a entregar a la comunidad también como alternativa de expansión y recreación. Todos los parques de Aistelí contarán con wifi, es parte de la restitución de derecho de los nicaragüenses, lo cual vendrá a beneficiar a estudiantes de secundarias, universidades y al público en general. Estos centros de reunión se verán con más elegancia, lo cual llamará la atención de los turistas nacionales e internacionales, dándole otro rostro al diamante de la Segovia. La verdad, esto no sirve, por ejemplo, aquí en el parque central de Aistelí hay muchas universidades, hay muchas escuelas cercanas, por lo tanto a veces tal vez estamos haciendo un trabajo y entonces no tenemos internet ya a la hora de salida, venimos aquí, investigamos, dicen que también van a poner en otros lugares, no solo aquí, este, y eso es bueno. Sí, yo lo miro bien porque los jóvenes realizan sus estudios y los benefician y ya uno no tiene que pagar para ir a un ciber y ya ese es un modo de que el gobierno los apoya a nosotros en ese sistema, porque imagínate, yo tengo un hijo que hace poco iba a salir de médico y ahí me tocaba al comienzo ir al ciber a estar sacando un montón de copias y copias y copias y yo te consumo. Y es con esto que el gobierno está haciendo los beneficios a todos. El parque infantil Wilfredo Valenzuela, los chilincocos, también están en proceso de mejoría. Siendo estos sitios muy reactivos, a pesar de la zozobra y el miedo que vivieron ciudadanos, el departamento del tabaco está tomando su curso nuevamente con mucha normalidad. Este es un reporte de Antonio Hernández. Continuamos con más informaciones, ahora nos vamos a trasladar al municipio de Condega donde se registró un voraz incendio que dejó reducida una vivienda. Un voraz incendio incineró una vivienda en el barrio Cantagallo, en la ciudad de Condega. La casa era habitada por la familia de Marcia del Rosario Pérez Acuña, quien no se encontraba al momento del incendio. Solo una joven con dos niños que salieron del inmueble sin sufrir quemaduras. Es verdad, muy lamentable lo que le pasó a mi hermana. A ver, ella no estaba andando en este mil y pues de repente a mí me avisaron de que se estaba quemando su casa, ¿verdad? Y salimos todas desde nuestros hogares a ver de qué estaba pasando. Cuando venimos ya estaba todo quemado, no sabemos qué lo ocasionó. Supuestamente dice mi sobrina que ella estaba dentro con sus dos niñas y que de ese poste venía chispa sobre el alambre. No sé si venía a dar allí. Cuando ella miró la situación de que estaban quemando los alambre, salió corriendo con las dos niñas. Y así, siempre a dos problemas. Porque yo digo que se han quejado de que se les han quemado refrigeradoras, televisores, muchas cosas ahí. ¿La han reparado y siempre queda igual? Siempre queda igual. No sé qué nos pasa. Cuando se hace una reparación, se debe hacer perfecta, ¿verdad? Porque por eso es el dinero que se tiene, para hacer bien las cosas. ¿Qué se le quemó? A ella se le quemó, se le quemó, tenía su refrigeradora, tenía un príncipe que ahí se ve, ¿verdad? Como quedó, se le quemó cubito. Parece que no existe ni la cama, porque como uno no puede entrar ahí, no sé, parece que explotó la refrigeradora. Parece que las pinturas, como la muchacha pinta a este lado, él dice que las pinturas explotaban una por una. Mi hija tenía ropa a este lado, también no sabemos qué pasó con esa ropa, porque ella estaba alquilando. Ella vendía ropita de segunda, no sabemos qué pasó con esa. Los bomberos voluntarios de la ciudad de Condega se presentaron al lugar y con la ayuda de vecinos lograron reducir el fuego. Pero ya se había quemado todo, aseguró Alcides Ruiz, bombero voluntario. Recibió una llamada de que estaba un incendio aquí por el barrio Cantagallo, la dirección de frente a el gallón Cayo, donde al llegar efectivamente estaba en el momento de que las llamas estaban demasiado altas. Con ayuda de la gente de aquí del barrio, pudimos entrar y retirar un chimbo, que era lo más peligroso que estaba adentro. Pero gracias a Dios se solucionó el problema del chimbo y solo fueron pérdidas materiales las que hubieron. En dicha vivienda se quemó todo, en seres domésticos, muebles, camas, electrodomésticos, documentos, es decir, todo. En las próximas horas la policía dará a conocer las causas mediante peritaje que realicen en el lugar. Hasta el momento no podemos dar ninguna información sobre eso porque es el perito el que se encarga de hacer su respectiva información para determinar cuál es la causa que provocó el incendio. Cerro de la mente no había nadie ahí, habitan tres personas, un niño y dos adultos. Hace una, a la 1 y 55 comenzó el incendio, más o menos unos minutos después, totalmente todo, lo que es ropa, cama, todo lo que había adentro. Con el apoyo de Denis Navarrete desde Condega, Tierra de Alfareros, les informó Pablo Rivera. A continuación les vamos a presentar el caso de Mayra Moreno, un caso de una joven que está aclarando la situación que se vive en las redes sociales después de que la Policía Nacional la detuviera. Después de que en las redes sociales y algunos medios nacionales se publicara que la joven Mayra Moreno del barrio José Santos Celaya fuera detenida por la Policía Nacional y posteriormente trasladada a las celdas policiales del Chipote, la fémina a través de una conferencia de prensa desmintió lo que anda circulando en el Internet. La policía tiene derecho, me lo dijeron ellos, de investigar a cualquier persona. Y el hecho de, dicen, está presa, no estaba presa, estaba detenida, por investigación nada más. La policía investigó, me investigó en sí como Mayra Moreno y yo no tengo cuentas con la justicia, ¿verdad? En esos momentos ya se corría por las redes sociales todo de que Milton me había denunciado. En sí la policía me enseñó una foto donde a mí alguien me tomó la fotografía, pero sale como que fue del lado este, este, del lado este. Y bueno, si era yo y si era mi foto, ¿verdad? Entonces la policía me aclaró a mí, mira, esta es la foto y bueno, están involucrando a Milton en este caso. Y bueno, vamos para este lí porque todo se trata de una equivocación. En la plataforma de Facebook se menciona al gerente de la prestigiosa empresa de Telecable, el señor Milton Lanusa, quien supuestamente fue quien denunció a esta joven, versión que también fue desmentida por la persona antes mencionada como de Mayra Moreno. Más que todo queremos aclarar una situación que se ha dado en algunos medios de comunicación, en el caso del canal 100% Noticias precisamente, e igual en Radio ABC Estéreo se informó sobre en su momento pues la detención de Mayra, ¿verdad? Quien precisamente es nuestra vecina del barrio, ¿verdad? Al final pues la información que se filtró en 100% Noticias y en otros medios es de que a través de unas cámaras que tenemos instaladas mi esposa y yo en la casa, se habían tomado fotos de ella, ¿verdad? Y que yo se las había entregado a la Policía Nacional para inculparla en algún caso de investigación en relación a que ella andaba tirando globo. Milton Lanusa manifestó que las cámaras que hay en su casa de habitación son para seguridad de su familia y de su persona, no para vigilar la vida de los demás. En primer lugar, ¿verdad? Yo quiero aclarar, igual ella lo va a hacer, de que en mi carácter de concejal del Frente Sandinista, en mi carácter de persona y trabajador de la compañía Telecable, yo instalé las cámaras de seguridad, pero para mi persona, no para estar vigilando a los vecinos, ¿verdad? No tengo el tiempo para estar preocupado, ¿qué es lo que hacen mis vecinos? Para mí eso fue, como le diría yo, de sorpresa. Yo aclaro que yo en ningún momento, encima Ira Moreno nunca hizo una denuncia en contra de Milton. Este es un reporte de Antonio Hernández. Ahora les vamos a presentar cómo se está trabajando en cuanto al adoquinado que se está llevando en el barrio El Sandino y José Santos Zelaya. Jairo Leyva nos amplía. Los pobladores del barrio El Sandino de Estelí ven cómo las maquinarias trabajan en el proyecto de adoquinado. Esto les traerá varios beneficios, más valor económico de sus hogares y una mejor circulación para ellos. Sí, mejor, porque usted sabe que en el invierno se hacen los charcos aquí, se emposa el agua y todo, pero está bien, ahora sí ya vamos a estar bien. La alcaldía, el compañero Pancho, está haciendo algo, a pesar de que tuvimos una problemática muy, muy, muy seria. Pero sí, sin embargo, él está tratando de echar los proyectos a andar. Y nosotros esperamos de que nuestro gobierno siga apoyándonos en este barrio y salgamos adelante. Esta es una de las tantas obras que se habían detenido en el Diamante de las Segovias por la situación que pasó el país. El gobierno central está realizando nuevamente estos proyectos para el desarrollo de esta ciudad. Tenemos el programa Calles para el Pueblo, estamos en varios barrios adoquinando, haciendo movimientos de tierra. Y hemos instruido también las dos calles centrales, les vamos a dar un mantenimiento mayor. El barrio Sandino, tenemos el barrio José Santo Celaya, parte del distrito número 2, la parte norte, el distrito número 2, están en proyección porque precisamente son barrios bastante populosos, hay mucha comunidad, mucha población. El gobierno municipal está tratando de meter todos los proyectos a donde estaban iniciados, está terminándolos y donde no estaban iniciados, están tratando de hacer nuevos proyectos y yo espero que esto siga adelante y siempre nosotros acordémonos que caminando bien de la mano vamos a llegar al fin. Para los habitantes era una necesidad que llegara este beneficio porque estas seis cuadras que serán adoquinadas en la temporada de invierno era un problema para todo aquel que pretendía pasar por aquí, gracias al gobierno sandinista. Esto pasará a la historia. Jairo Leyva. Gracias Jairo Leyva por tu reporte, momento de cumplir con nuestros anunciantes y noticias al cierre. Es difícil, muy difícil juntar a varios genios, aunque sean genios de épocas diferentes y más aún si se trata de genios en una misma especialidad. Por eso, Motorepuestos Chrisley se ha encargado de juntarlos en diferentes presentaciones de motocicletas como TBS, famosos por su calidad. Número uno en la India, con un gran diseño y tecnología en sus modelos Apache, Star, Striker, Phoenix, Wigo, Sport y Neo. Benelli, motocicletas de alta gama y cilindraje, modelos que llegan a superar los 90 caballos de fuerza, con diseño y tecnología de punta. Visite nuestras tiendas y conozca las cuatro nuevas marcas en 48 modelos que estarán disponibles al público en nuestras siguientes sucursales. En Estelí, de Inicer, media cuadra al norte. De Policía de Tránsito, 75 barras al norte. De Tabacalera, Olivas, media cuadra al este. En Condega, frente al Barque Central. En la Trinidad, de Petronik, media cuadra al norte. Como siempre, con los servicios de taller y con el respaldo de repuestos de todas nuestras marcas. Visítanos. ¡Lupita! ¡Vamos para Estelí! Sí, Aniceto. No te olvides de comprar el agua purificada. ¿Para qué? En Estelí está a la venta la mejor agua purificada en Nicaragua. Se llama La Calabaza. ¿La Calabaza? Sí. ¡Qué bonito nombre! Es super higiénica, de tamaño estándar. Allí te voy a dar calabazas, Lupita. ¿Cómo? ¡Me las vas a pegar! No, niña. Te voy a dar agua la calabaza. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! De Casa de Cultura, dos y media al este. O de Rostipollo, dos y media al oeste. Teléfonos, 8631-5253. 8828-0590. En Creaciones, Laura, donde encontrarás todo para los reyes de la casa. ¡Feliz! 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 Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros a través de Canal 20 Pinolero TV. En el departamento de Madrid se realizó la entrega de paquetes alimenticios a las personas de escasos recursos. Los paquetes alimenticios son entregados a las familias que por años han vivido en el olvido. El gobierno junto a la alcaldía municipal hacen la entrega mes a mes. Me ha ayudado bastante el gobierno para que... Yo no pago ni pasajes del bus, pero ahí me lo han dado también el gobierno. Sí, porque yo no tengo papas, nada, soy motos, ni hijos, nada. Sí, por eso me ayudan bastante. Mire, es que sinceramente yo tengo mi dificultad en la vista y también tengo tres hijos con la misma dificultad. Y uno de ellos, pues, tiene un problema en el colon y no trabaja. Entonces, por ahí, pues, hice coordinación. Me ayudó algo, ¿verdad? Algo, porque no vaya a creer. La vida que tenemos es triste, ¿verdad? Como para... Yo, pues, yo que ya estoy, ya anciano, ya no puedo trabajar al campo. Ya está cansado. Sí, ya estoy cansado, estoy cansado. Tengo una hermana que es enfermita, ella, y necesita, ¿verdad? Y usted sabe que somos pobres, ¿verdad? Y necesitamos. Y para mí, pues, que está bien. Son de prioridad los adultos mayores y personas que fueron identificadas como casos críticos por la Brigada Médica Todos con Voz. Y ellas se alegran, pues, cuando nosotros llegamos, les decimos, esto viene de nuestro presidente, a pesar de todos los problemas que han habido, que la derecha ha querido dañarnos nuestro país, pero ahí estamos luchando. El compañero, el comandante siempre está presente con ustedes, a como sea, les manda su paquetito, ellos alegren. Acciones como estas son las que la población y los campesinos principalmente agradecen al gobierno que desde que el comandante Daniel está en el poder, no los ha dejado de la mano. Con imágenes de Germán Alfaro en Somoto, Madrid, les informó Erick Barrantes. ¿Está bien? ¿Está bien? Aumenta el índice de producción de carnes, granos básicos y hortalizas. Veamos. Nicaragua crece en la producción y matanza de aves y carne bovina. De acuerdo al monitoreo del Ministerio Agropecuario, la producción avícola de enero a agosto registra una matanza de 42.6 millones de aves, lo que representa 59% de cumplimiento de la meta anual. La producción de carne bovina es de 209.8 millones de libras. Ambas matanzas están en las mismas cifras en porcentaje a las del año 2017. En el caso del abastecimiento de los mercados, el 25% de la cosecha de maíz ya está circulando a nivel nacional. El frijol en el ciclo de primera generará 1.086.000 quintales. Para el mes de octubre habrá una buena salida de cosecha de zanahoria, papa, tomate y repollo, lo que permitirá el abastecimiento garantizado en todos los mercados. La producción de huevo en granjas de enero a agosto es de 13.5 millones de cajillas, lo que es un 3.5 superior a igual periodo 2017 y representa el 63% de cumplimiento de la meta, que es de 21.5 millones de cajillas. El abastecimiento en los mercados, tenemos que el maíz, la producción de maíz, a la fecha ha salido el 25% de la producción de maíz, es decir, 1.350.000 quintales. El resto de la producción estará saliendo en los meses de octubre y noviembre. Esta producción es suficiente para el abastecimiento al consumo nacional hasta la fecha. Ahora nos vamos a trasladar al departamento de Matagalpa, donde el Ministerio de Educación realizó entrega de reconocimientos a estudiantes. El Ministerio de Educación premió este martes a la excelencia académica, docente y deportiva del municipio. Asimismo, extendió un certificado a equipos deportivos de los centros educativos que se destacaron durante los Juegos Escolares. Creemos que lo mínimo que podemos hacer es entregar medallas, trofeos, regalos, al igual que diplomas, a los mejores estudiantes, a los mejores deportistas, a los mejores docentes en este año 2018. Pero el reconocimiento se lo está haciendo la familia Matagalpina, a estos maestros esforzados, a estos estudiantes esforzados, a estos estudiantes que alcanzaron el máximo rendimiento académico para representarnos incluso a nivel nacional. Y obtuvieron buenos lugares, pero sobre todo los aprendizajes, los aprendizajes que nos estamos llevando el día de hoy. Entre los que recibieron su merecido reconocimiento están los cuatro atletas matagalpinos que participaron de los Juegos Panamericanos recientemente en el país canalero, hasta donde llevaron en alto el nombre de Nicaragua. Me siento muy orgullosa porque así representé a Nicaragua en los Juegos Codicar de Panamá y es una experiencia muy bonita estar representando a Nicaragua. ¿Vamos a continuar en el deporte? Sí. ¿Qué le decimos a los demás chavales? Que se animen a practicar el atletismo para que puedan representar nuestro país. Bueno, me siento en realidad contento. Mi esfuerzo ha dado fruto el de mi entrenador, el de mis padres. Todo eso se lo agradezco a Dios primeramente. Eso es algo lindo y motiva a mis compañeros a que sigan adelante para que llegan a tener los resultados. Le doy siempre gracias a Dios por el esfuerzo que hago, mis padres, de mi entrenador, de mi docente, mi entrenador. Y bueno, un logro que venimos consiguiendo, mis compañeros y yo, es ir a representar a Nicaragua en Panamá en los Juegos Codicar. ¿Todo con el marco en el deporte? Sí, claro. Quedan varios eventos, quedan panamericanos. El próximo año panamericanos los recibe Nicaragua. Nos estaremos preparando para ese panamericano y representar la bandera azul y blanca. Primeramente le doy gracias a Dios por darme vida y darme el honor y el orgullo de recibir una medalla más. Y le doy gracias a mi entrenadora que hace el esfuerzo por levantarse temprano, mi familia, mis padres y tener ese orgullo de levantarme cada mañana, ir a entrenar y representar al colegio. Las autoridades del Ministerio de Educación entregaron reconocimiento para la mejor alumna del departamento, una joven estudiante de la Academia Nicaragüense, cuyo diploma fue recibido por la dirección del centro, ya que por fuerza mayor la homenajeada no pudo estar en la premiación. Bueno, es un orgullo para nosotros tener a Daniela como la mejor estudiante, definitivamente, sí. ¿Cómo ha sido la preparación de ella? ¿Cómo es ella? Bueno, ella es muy autodidacta, es decir, ella es motivada por sus padres, por el hecho de ser así, ¿no? Su manera es muy responsable en todo sentido. Como centro educativo, ¿cuál es su compromiso con los demás? Bueno, nuestro compromiso con todos nuestros estudiantes es de trabajar con ellos según los talentos que Dios le ha dado a cada uno. Y Daniela obviamente tiene muchos. ¿Qué curioso recibiendo este certificado el día de hoy? Sí, definitivamente, sí. Gracias. Este es parte del reconocimiento que realiza el Ministerio de Educación a los estudiantes que se destacan en diferentes aspectos y que sirve como incentivo para que sigan esforzándose y sobresaliendo a su corta edad. Con imágenes de Arlene García, para nosotros les informó Alan Cruz. ¡Gracias! Momento de cumplir con nuestros anunciantes, pero recuerde seguirnos en Facebook, Noticias al Cierre Estelí. Nace en Estelí, restaurante Casa Abierta. Casa Abierta. Con las mejores carnes, mariscos, sopas y vino. Contamos con un amplio salón familiar, área para niños y un espectacular mirador donde puede apreciar nuestra bella ciudad de Estelí. Un atardecer con nosotros te sacará de la rutina. Rodeado de la naturaleza, con un clima fresco. Estamos ubicados en la Comunidad de Isidrillo, del Campo de San Pedro, 500 metros al norte. Reservaciones al 5826-5958. Patrocina La Cueva, con los mejores asados, sopas y mariscos en Santa Cruz Estelí. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza. Motorrepuestos Victoria, en su primer aniversario. Ahora con mayor gama de productos para tu motocicleta, en diferentes modelos y diseños para todas las marcas. Ofreciéndote partes de motor, accesorios comunes, accesorios de lujo, llantas y neumáticos, baterías de ácido y de gel, lubricantes y mucho más. Visítanos en el barrio El Rosario, frente a Farmacia San Sebastián o bien frente a donde fue el portalito. Contáctanos al teléfono 2713-6327 o al celular 8711-2008. Motorrepuestos Victoria, presume tu estilo. Te brindamos la información más actualizada, con responsabilidad y ética profesional, tanto local como regional. Noticias al cierre, lunes a viernes, 9 de la noche, solo en Pinolero TV. El canal de los estelianos. Noticias al cierre, lunes a viernes, 5 de la noche, solo en Pinolero TV. Amigos televidentes, ya estamos de regreso. A continuación les vamos a presentar un bloque de noticias nacionales a través del 19 digital. La presidenta Guiomar Irias, presidenta ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM, informó este martes que en la última semana se han entregado un total de 22 proyectos a las familias, con una inversión de 19.3 millones de Córdobas. En el caso de la inversión general que se desarrolló esta semana, tenemos nosotros que se le entregaron a las alcaldías municipales 32 proyectos importantes en todo el país, en las diferentes alcaldías. Esto significó en esta semana una inversión de 19.3 millones de Córdobas y se benefició a 391.455 personas, ya que son proyectos que benefician a gran cantidad de población, son proyectos locales que abarcan a una gran cantidad de gente, como cuando hacemos una calle o hacemos un puesto de salud o construimos una escuela. En el detalle de los proyectos, tenemos que se construyeron ocho calles en Nagarote, en Masaya, Blufil, Bonanza, con una inversión de 4.2 millones de Córdoba. Se construyeron también y se finalizaron 14.5 kilómetros de caminos rurales en Ciudad Arío y El Castillo, con una inversión de más de 1.2 millones de Córdoba. En cuanto a la reactivación económica, Irias destacó que en las últimas semanas se reporta un incremento de un 100% en los registros de visita a los destinos turísticos de todo el país. Con la participación de expositores extranjeros y más de 200 protagonistas nacionales, el Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, instaló este martes la Conferencia Internacional Gestión Integral del Turismo. Siempre fortaleciendo el desarrollo del turismo en Nicaragua y aprendiendo entre todos, ¿verdad?, de esas fortalezas, de esas lecciones aprendidas, de esas buenas prácticas que tienen los países alrededor del mundo en torno al tema del desarrollo del turismo. Yo me voy a enfocar fundamentalmente en la importancia del manejo de las comunicaciones en los tiempos modernos, cómo las crisis también han evolucionado en la manera de ser tratadas, tanto por parte de las instituciones como por las empresas privadas. En ese sentido, vamos a hacer un énfasis en la necesidad de generar una interacción en tiempo real con nuestros clientes o nuestros usuarios, en el caso del turismo, con los viajeros. Me da mucho gusto el esfuerzo que está haciendo el INTUR de proactivamente prepararse para circunstancias difíciles, porque eso es lo que distingue un destino exitoso, digamos, de un destino no exitoso. El turismo a la vanguardia puede generar mucho empleo, puede generar mucho beneficio a la comunidad, puede generar mucho desarrollo en la comunidad. Y entonces creo que el gobierno ha asumido con mucha responsabilidad esto, igual la institución a cargo como INTUR. El evento contará con expositores de México, Colombia y República Dominicana con la finalidad de potenciar el turismo nicaragüense. El Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura, INPESCA, presentó este martes diversas actividades desarrolladas en la semana pasada en apoyo a la pesca artesanal. Estuvimos capacitando a pescadores artesanales de León sobre estos beneficios fiscales. Recordemos que en el proceso de restitución de derechos está ese derecho que tienen nuestros pescadores artesanales que exportan o venden su producción para la exportación a que se les regrese el ISC y que puedan tener entonces el beneficio de la exoneración del IVA. Sobre todo ahorita que el combustible va subiendo, esto es un gran beneficio para nuestros pescadores artesanales. En el informe también se detalla que en el transcurso del año se han realizado exoneraciones del pago de impuesto al combustible a los pescadores artesanales por la suma de 36.6 millones de Córdobas. Amigos televidentes, ahora es un bloque de noticias internacionales. Donald Trump regresa a la Asamblea General de la ONU anunciando que limitará su contribución a las misiones de paz y que revisará a la baja la ayuda exterior que su país concede a otras naciones. El mandatario destacó su audaz estrategia hacia Corea del Norte y con duras palabras describió a Irán como una dictadura corrupta. Los líderes de Irán han provocado el caos, la muerte y la destrucción. No respetan sus fronteras ni los derechos soberanos de las naciones, dijo Trump. Pedimos a todos los países que aíslen al régimen de Irán mientras continúe con su agresión. Trump además ha prometido una respuesta si Siria utiliza armas químicas y afirmó que la Corte Penal Internacional no tiene legitimidad. En menos de dos años mi administración ha logrado más que casi cualquier administración en la historia de nuestro país, afirmó Trump. Y los líderes del mundo se rieron de su legendaria fanfarronería. Al margen de su intervención, Trump opinó que un golpe militar contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela podría triunfar rápidamente si las Fuerzas Armadas se decidieran a organizarlo. El cómico estadounidense Bill Cosby pasará hasta un máximo de 10 años en prisión tras ser condenado el martes en un tribunal de Norristown en el estado de Pennsylvania por haber cometido abusos sexuales y ser designado como depredador sexual violento. De esos 10 años, el actor deberá cumplir al menos tres por agresión sexual. Además de la pena de privación de libertad, Cosby también deberá afrontar los costes del caso una multa de 25.000 dólares y al ser declarado como depredador sexual violento deberá asistir a terapia de por vida. El protagonista de El Show de Cosby, de 81 años, abandonó la sala esposado y tendrá que ingresar en prisión de forma inmediata después de que el juez rechazara que esperase en libertad las posibles apelaciones que ejerza su defensa. El caso que se ha juzgado es la agresión sexual de Cosby a la canadiense Andrea Constant en 2004 cuando el cómico le invitó a su mansión de Cheltenham y le dio unas pastillas que le marearon y permitieron al artista abusar de ella, aunque más de 60 mujeres han acusado a Bill Cosby de abusar sexualmente de ellas entre 1960 y el año 2000. Una mujer de 39 años ha muerto hoy en Maracena, Granada, apuñalada presuntamente por su expareja, un hombre de 49 años, que ha sido detenido por la Guardia Civil. Según han informado a F. Fuentes de la Guardia Civil, el suceso ha ocurrido sobre las 10 y 20 de hoy en el domicilio de la mujer, en el barrio de Villasol de este municipio del área metropolitana granadina, de unos 23.000 habitantes, cuyo ayuntamiento ha decretado tres días de luto. Cuando llegaron los agentes, tras recibir el aviso de que algo estaba ocurriendo en la vivienda, hallaron a la mujer en medio de un charco de sangre junto al hombre que ha sido detenido. A la Guardia Civil no le consta denuncia previa de malos tratos entre la expareja y según han indicado a F. Fuentes del Ayuntamiento de Maracena, la víctima tampoco era usuaria del Centro Municipal de Atención a la Mujer. En memoria de la víctima, el ayuntamiento, donde las banderas sondean desde esta mañana media hasta con un crespo negro, se ha decretado tres días de luto oficial y se ha convocado un minuto de silencio. Amigos televidentes, les vamos a poner punto y final a esta edición de Noticias al Cierre. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el día de mañana, si Dios nos lo permite. A continuación, Cinema 20. ¡Gracias!